Atención todas las babies, primeras y últimas llamadas para que se reporten a esta competencia. Muevese pom pom, 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 muevese pom pom. Muevese pom pom, 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 muevese pom 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 pom La casa va a retumbar Mami, pon esta temblor La casa va a retumbar Mami, pon esta temblor La casa va a retumbar Mami, pon esta temblor La casa va a retumbar Mami, pon esta temblor No sé cuál por qué tú tienes Me quita mil energías A tu amiga si va de carril Le quemo las calorías Me relevo que sigue activado Yo no me quito que te hostigao Viste que no me descalificado Viste al antidistofado Manten el paso Si no te paso Dari Dice que no paje el paso Manten el paso Si no te paso Dari Dice que no paje el paso Muevese, pon, pon Muevese, pon, pon Muevese, pon, pon Es un marcalito falaco Muevese, pon, pon Muevese, pon, pon Muevese, pon, pon Es un marcalito falaco Muevese, pon, pon 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 Muevese pom, pom, muévese pom, pom. ¡Ese marcarito afuera! La casa va a retumbar. Mami, pon esta a temblar. La casa va a retumbar. Mami, pon esta a temblar. La casa va a retumbar. Mami, pon esta a temblar. Mami, pon esta a temblar. Oye, DJ, no dejes de parcaer. Que te atras al amanecer. Oye, DJ, no dejes de parcaer. Que te atras al amanecer. Oye, DJ, no dejes de parcaer. Oye, DJ, no dejes de parcaer.